¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! Después de... ¡Nueve dos RPG besos insurgen! Espero ir contra ti para vengarme, Braster. ¿En serio? ¿Quieres ir contra mí? ¿No quieres ir conmigo y hacerte la partida de tu vida? ¡No! ¡Quiero ir contra ti y matarte! ¿Quién se está uniendo? El wiki se está uniendo, tú. ¡Quieres ir contra ti y matarte! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Jamás! ¡Quiero ir contra ti y matarte! Porque has tenido suerte. Eres un suertudo, tío. Mira, mira. Ojalá ir contra ti. Otra vez. ¡Ojalá! ir contra ti de nuevo. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pero si nos toca juntos no me tenga rencor, ¿vale? Porque somos bros, tío. ¿Vale? Ojalá nos toque separados, pero cuando quieras le das. Ahora dilo sin llorar. Para empezar. Que ya le he dado, que ya le he dado. ¡Me dice el wiki chupafarolas! ¡Vamos separados! ¡Vamos separados! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Con quién me ha tocado? ¿Con quién me ha tocado? Voy con yo. Voy con yo. Vale, voy con Irene, con Brest, con Bernabéu. Vale, bien, bien, bien. Con Gusti. Con Jody, con Rafa. Con Rafa Alkaidi y con Diego. Voy a apostarla por nosotros, ¿eh? Apuesto por nosotros. Apuesto por nosotros, equipo. ¡Podemos hacerlo! Vamos a callarles la boca, gente. Vamos a callarles la boca, ¿vale? Yo voy a ir a por Braster con un francotirador. ¿Qué dices, tío? Pero vamos a ver, ¿por qué vas con francotirador? Pues ve a por mí con RPG inútil. No, no. Te voy a pegar un tiro en la cabeza con un francotirador. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Sí. Vale, vale. Y ahora te voy a matar, para empezar. Voy a por ti, ¿eh, Braster? Sí, sí. Ahora digo sin llorar, tío. Sí, sí. Ahora dilo tú. A ver quién llora. O te reviente. A ver quién llora. Ese es tú, de blanco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Eh, que no tengo, no tengo nada. No tengo nada. No tengo ningún RPG ni nada, tío. ¿Quién es este parguela, tío? ¿Quién es este parguela? ¿Quién es este parguela? ¿Quién, quién, quién? Un parguelón. No sé quién es. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Por favor, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso nada más empezar la partida? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Nada, empujándome. Y cuando voy a la rampa, me empuja y me tira de la rampa. ¿En serio? Sí. Uno muerto. Eh, Fargan, creo que están muertos. Uy, 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 uy. Uy, uy, Fargan, uy, Fargan. Casi mueres, chaval. Sí, pero casi me llevo unos cuantos. Sí, casi me llevas a mí. Casi me atropellas, sí, sí. Es que voy a por ti, Braster. ¿Qué hice? Sí, no tiene. Voy a por ti, Braster. Así que estás ahí, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, pero puedo moverme, tío, como una rata. Sí, pero voy a cambiarle coche para distraerte como has hecho tú, que eres una rata. La cuestión es, ¿qué coche cogeré ahora? Braster, ¿qué coche cogeré? ¿Con qué coche iré? ¿Con qué coche voy a ir? ¿Qué pasará? ¿Qué misteriosa, Braster? Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! Muy buena, Kimo, muy buena. Muy buena paliza se ha llevado ese, ¿eh? ¡No! Te he aniquilado yo. Te he aniquilado yo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Te he aniquilado yo, chaval. Pero es que, claro, te has quedado ahí, te has quedado ahí y yo he ido a... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo a la suerte que tiene este tío. No me lo creo. No me lo creo. Es que me mata él siempre. Mira qué jugadores, ¿eh? Vamos, gente, vamos, 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 podemos, podemos. ¿Cómo vamos? ¿Dónde miran las muertes? Eh, dan al cuadrado. ¡Me cago en la leche! No veo nada. ¿Y qué pasa? Le doy al cuadrado y que miro. Y miras, eh... La muerte de abajo, las totales. Tío, pero tengo que bajar mucho. Vale, vamos ganando, chicos, vamos ganando, vamos, vamos, vamos. Se ha llevado una sin querer. Se ha llevado una sin querer, tú. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, vais ganando, ¿verdad? Sí. De momento sí. ¡Vamos, chicos! ¡Reventad! ¡Qué asco! ¡Hostias! ¡Oh, tío! ¡No! ¿Quién me ha matado? ¡Chentini! 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 ¡Chentini está en mi equipo! ¡Chentini me ha matado, tío! ¡Chentini, buenísima! ¡Chentini me ha matado, tío! ¡Chentini! ¡Ojo! ¡Ah, Dios! Eh, queda uno de mi equipo solo. ¡Ghost! ¡Ghost! Además, se llama Ghost Solo. ¡Ghost Solo queda eso! ¡Sí! ¡No, pero aprende a que me abraza! ¡Ghost Solo! ¿Se llama? ¡Que es Soto! ¡Que aprende a salir! ¡Se llama Solo! ¡Que calla, calla! ¡Que se llama Solo! ¿Cómo puedes ganar? ¡Que ya sabes leer! ¡Bras! ¡Porque soy buenísimo, tío! ¡No me hace falta saber nada, tío! ¡Es lo que tiene que ser! ¡Uno menos! ¡Vamos, Ghost! ¡Vamos, Ghost! ¡Es que te vas a caer, tú! ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos, equipo! Solo queda él a un milímetro de vida. ¡A un milímetro de vida! Eh, pero nada, ya habéis ganado. O sea, aunque vais 8 a 4. Nada, 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 habéis ganado. Habéis ganado. O sea, se tiene que cargar a 4. Se tiene que cargar a 4 para ganar nosotros, ¿eh? Y de momento, y de momento se va a cargar a otro. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡No, no, no, no! ¡Esta ronda la perdemos! ¡Esta ronda la perdemos, equipo! ¡Esta ronda la perdemos! ¡Porque! ¡Vamos, equipo! ¡Porque se han hecho 8, tú! ¡Dale, dale, dale, Ghost! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pero no ha servido para nada! No ha servido de nada, pero qué buena, tío. ¡Buenísima, equipo! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Equipo, de verdad, lo habéis hecho muy bien. Chentini. Chentini, voy a por ti. ¡Chentini! ¡Chentini! Chentini, voy a por ti, tío. ¡Buenísima! La voy a hacer Chentini. ¡Buenísima! Y ahora te voy a meter un francotirador en la cara, tú. Chentini, voy a por ti, tío. A ver, ¿a cuántos he matado? Ah, de nuevo, que solo he matado a Fargan. Porque eres malísimo. Pero no, y viene a gusto que me quedo, chaval. Ah, pero sí, te la regalo, Braster. Me quedo ahí encima para que me disparéis. Te la regalo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me quedo ahí encima para que me matéis, dice la rata. Claro, para regalaros una muerte porque dais pena. Ah, para estar al campo. Ocho bajos nos hemos hecho, Braster. A ver cuántos os hacéis en esta mano. Eh, perdona, pero antes me he hecho yo ocho solo. Así que cállate la boca. No, para un día que tienes suerte. ¡Un día! Ahora te voy a matar otra vez. Como te mate otra vez, tío. Si me matas otra vez, apago la Play, Braster. ¿En serio? Si me matas otra vez, apago la Play. ¿En serio? ¿Lo hizo de verdad? No, no, porque vamos a ganar esa parte. Sí, sí. No, pero promételo. Promételo aquí. Si te mato otra vez, apagamos la Play. Apagas la Play. Sí, sí, sí. Se ha suicidado ya uno de tu equipo. Qué buenos sois, tío. Se ha suicidado uno de mi equipo, de verdad. Sí, sí. No, Brash. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado. Centini se ha suicidado. No me ha dado tiempo de matarlo. Qué pena. No, Centini, Centini. Confiamos en ti. Gente, se queda arriba. Se queda arriba, gente. Me cago en la hostia. Si te llego a pillar, mamón. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Ese eras tú. Ese eras tú, eh. Ese eras tú, Bribón. Ahí, ahí se queda, se queda. Ahí, ahí se queda. Buenísima, buenísima, gente. Buenísima. Creo que se acaban de llevar a uno delante de mí, eh. ¿Dónde estás, Braster? ¿Dónde estás, Brastercito? Creo que me he llevado... Me he llevado... Me he llevado uno, tío. Si le he dado un pescozón de la hostia, tío. Que lo he tirado. Se quedan, gente, se quedan. Vale, vale, vale. Segunda pasada. Vale, perfecto. No estoy yendo a por ti, eh. Estoy yendo a por tu equipo para que te quedes el último y atropellarte yo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, tío. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Me ha matado, me ha matado uno. Me ha tirado por la espalda, tío, mientras estaba apuntando a otro coche. ¿Cómo vamos? ¿En muertes? Hostia, me han dado, loco. Total equipo, vamos dos a dos, eh, chavales. Dos a dos. ¿Dos a dos? Podemos hacerlo. Dos a dos, eh. ¡Cuidado, cuidado, se os queda uno! ¡Matadle! ¡Matadle! Me están diciendo por aquí que te sobran fichas para perder, eh. Eh, bueno, Braster, vamos ganando, eh, una ronda, eh. Eso es cierto. Vamos ganando una ronda, eh. Pero ¿sabes que solo queda uno de tu equipo? ¿Cómo? Bueno, puede aguantar, puede aguantar, ¿no? Aguantame esta. ¡Hijo de la grandísima! Cuatro bajas. Contra dos. ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando, eh! No, pero si tu equipo, si tu equipo muere... Ya, si el equipo muere, pero si no le matáis... ¡Buah, pero quedan dos minutos! ¿Cuánto tiempo le has puesto esta vez? No, 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 el mismo de siempre, eh, el mismo de siempre. Está puesto predeterminado el mismo de siempre. Lo que pasa es que habéis muerto muy rápido, tío. Solo nos queda a caza, tío. Eres el único que queda, tío. Confiamos en ti, ¿vale? A caza. No hagas el bailecito de la muerte que antes has hecho el bailecito. Antes te la ha llevado fresca. Antes te la ha llevado muy fresca. Tienes que aguantar dos minutos. ¡A caza, a caza, a caza! A caza murió, chicos. Se siente. ¿Te ha caído? A caza murió. Buena, buena, a caza, buena. Si aguantas... Mira, si aguantas a caza un minuto 40... Sería increíble. ¡Cuidado que te vienen! Bueno, bueno, a caza. Bueno, a caza. ¡Ay, tío, de verdad! ¡No! ¡Se suicidó! ¡Vamos! ¡Se ha suicidado conmigo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡1-1, Fargan! ¡1-1! ¡1-1! ¡1-1! Están muy entretenidas, señoras. ¡1-1! ¡Voy a por ti, braster! ¡Venga, venga, venga por mí, tío, no sé qué. Ahora no me voy a quedar arriba, ¿eh? No voy a cometer el error. No me voy a quedar arriba. ¡Vuelve! ¡A caza vuelve! Voy a por ti, braster. ¡Por Navidad! ¡Aca! Es que era difícil aguantar un minuto y pico, ¿eh? Era, era... Es difícil. Aguantar un minuto y pico ahí... Es chungo, ¿eh? ¿Por qué carajos juegan cuando yo estoy trabajando? No, 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 John. La pregunta es, ¿por qué carajos trabaja cuando nosotros estamos jugando? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Claro, tío. Dice, no, ¿por qué carajos jugáis cuando estamos trabajando? No, no, ¿por qué trabajas cuando estamos jugando? Y no te... ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a por ti! Eh, sí, a por mis huevos. Bueno, aquí voy a darme bocaditos en los huevitos. ¡Vamos para allá, chicos! ¡A reventarlos, eh! ¡A reventarlos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Y por favor, no embujéis a la gente. ¡Venga, equipo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! Que no puedo darle, es que no puedo darle, tío. Ese era yo, ese era yo. ¿Eseas tú? Sí. Voy a por ti. No, no eras tú, no eras tú. Sí, sí, sí. Ya ves que era yo. Sí, estaba subido en la madera, rata. ¿Ah, sí? Rata. Yo tengo localizado. Yo tengo localizado. Sí, sí, ven a por mí, ven a por mí. No, no, sí, voy a ir, voy a ir. Tú tranquilo. Sí, voy a ir. Uf, madre mía, qué paliza que os acabamos de dar, ¿eh? Suicidaros. Suicidaros. ¡No! Irene me ha destruido, tío. Irene me ha destruido. ¡No! Me han matado a mí también, tío. Me cago en... ¡Ghost! ¡Ghost Soto! Me acaba de matar, tú. Me cago en la leche. Me cago en la leche, vos. Morimos los dos a la vez, tú. Buena presión, buena presión hemos metido ahí. Hemos metido ahí buena presión. Fargan, pase lo que pase, tío. ¡Gii, eh! ¡Gii! Pase lo que pase. Pero si solo llevamos una baja nosotros. Ay, vosotros... Pero ¿por qué tenemos tan pocas bajas? Porque nosotros nos suicidamos y vosotros cuando estáis arriba os suicidáis. Esa es la pena, que no la cuenta como... ¿Sabes? Como muertes. O sea, para que te encuentre como muertes... Tienes que atropellarlo, arrollarlo. Vamos dos a uno, ganando nosotros. Si el coche le toca... ¿Pero quién es esta cruz? ¿Quién hace eso? Emanuel, hombre, no te cruces. No te cruces delante de los compañeros. No, me pone que Gossotto me ha matado. Pero ¿cómo me ha matado Gossotto? Si... Si va conmigo. No puede ser. Chavales, tres a dos. Tres a dos, necesitamos muertes. Vamos, 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 gente. Vamos, N. Buenísima. En el medio, en el medio, en el medio. Tenéis que ir a los laterales, gente. Tenéis que ir a los laterales. Vamos, Yrenilla, confío en ti. A los laterales, equipo. A los laterales. Hostia, Sirene, te ha peinado. Me cago en 10. Vale, tres a tres, chicos. Tres a tres. Cuidado, cuidado, Yrenle. Cuidado, que está a tu derecha, a tu derecha. A los laterales, gente. A los laterales. Ellos están en los laterales. Vamos, vamos. Buena, 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 buena. Vamos a ver cómo vamos. Está muertísimo. Madre mía. Cuatro, cuatro. Llevamos cuatro bajas, equipo. Cuatro contra cuatro. Cuatro, cuatro. Vamos, cuatro, cuatro. Si os cargáis a los tres que quedan, ganáis. Vamos, chicos. Un minuto. Vamos. Cuatro, cuatro. Vamos, Yrenle. Cuatro, cuatro. Cuatro. Vamos, chicos. Vamos, vamos, equipo. El confío confío en ti. El confío confío en ti, tío. Vamos, 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 vamos. Te va a subir, te va a subir por detrás, Yrenle. Vamos, vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. ¡Hostias! Ánimo, equipo, ánimo, equipo. El Jordi, tú, el Jordi. Ánimo, equipo. Necesitamos una baja más. Vamos, Yrenle. Cuatro, cuatro. Vamos, equipo, vamos, equipo, vamos. Venga, va, 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 equipo, equipo, venga. Yrenle, no te pongas nerviosa, tía. Confío en ti, eh. Cruzar por los laterales. Que te vienen, que te vienen, Yrenle. Vale, vale, vale. Os cargáis a ese, os cargáis a ese. Uuuh. No utilicéis las rampas laterales. Seguimos, seguimos cuatro, cuatro. Seguimos cuatro, cuatro. Las carrerillas, carrerillas y rampas blancas para matarlos. Vas mal, Emanuel, por esas rampas. Hostia, estáis jodidos, estáis jodidos. Ese, ese se lo cargan, ese se lo... Uuuh. ¡Vamos! ¡Buena! ¡No! ¡Uf! ¡Nos han matado a uno, eh! ¿Cómo vamos? Cinco, cuatro. Cinco, cuatro. Si en treinta segundos, si en treinta segundos no nos matáis... ¡No ganas, no ganas! ¡Hay que matar, hay que matar! ¡Sí! ¿No la ha matado? No, no la ha matado. Pero como no la ha matado, si le he... No la ha matado y la Irene va a matar a Nachito, eh. La Irene mata a Nachito. ¡Hostia! Nada, nada, nada. Cuatro, tres, dos. Ganamos, eh. Fargan cinco, cuatro. No, 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 no. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Nanani! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Tu pelo moreno! Chicos, una baja, tío. Fargan, ¿sabes por qué pierdes, tío? ¿Por qué no más conmigo? Pues se ha muerto. ¿Y igual que tú? Pues eso, que no has hecho nada en esta partida. Yo no he hecho nada. Pues tú menos, tío. Yo no he hecho nada, pero tú tampoco, eh. Hay que tomarse las cosas con humor, tío. Pero el perder también es parte de la vida, tío. Eso es verdad, eso es verdad. Pero te voy a meter un tiro en la cabeza. Tengo que meterte un tiro en la cabeza. Por Dios. Venga, métemelo. Tengo que meterte un tiro en la cabeza. Solo, ya me quedo a gusto. Si te meto un tiro en la cabeza, me da igual perder. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Si te meto un tiro en la cabeza, ya me da igual todo. Vale. Ya sabes por dónde voy a aparecer y qué lado voy a coger, eh. Sí, sí, ya lo sé. Voy a tu lado, ahí a la derecha. Vale. Para reventarte el orto. Por favor, no os suicidéis al principio. ¿Por qué no tiene nombre este tío? No puedo más. No, no, no. ¿Estos coches no se los pueden matar con francotirador? Pues sí, sí se le puede. Si le das en la ventanilla, sí. ¡Hostia! Pues ya sois uno menos, eh. Chicos, vamos, 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 equipo. ¡Hostia! Ya sois dos menos, eh. No tenemos miedo. ¡Ah! Se queda, se queda ese coche. No. Me está atando, eh. ¿O no? ¡Coche, coche! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche, Gusti! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto te ha dado, Gusti, eh! ¡Hostia! Os habéis cargado uno de los míos. Vale, este coche se queda ahí. Fargan, cuando te mate ahora... Cuando te mate ahora me dices como... Vamos, ¿vale? Vale, tío. Tranquila, ahora me encargo yo de matarte, tío. Vale, no le voy a disparar porque me suicido. ¡Coche, coche, coche! ¡El equipo! ¡Muerto! ¡Hostia, Fargan! Casi te pillo otra vez, tío. ¿Si quieres tú este? Sí, sí. Ese era yo, ese era yo. Vale, vale, vale. Ese era yo, ese era yo. El blanquito, tío. Conguito blanco, tío. Me llaman. ¿Cómo vamos, tío? Tío, hostia, que dais muchísimos. ¡Ah, no! No, 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 no. ¿Qué cojones? Habéis muerto cinco de vosotros. Y nosotros hemos muerto dos. ¡Ah, tío! Es que no morís. ¿Por qué no morís? No entiendo. Te prometo que yo no estoy cambiando de coche ni nada de eso, ¿eh? ¡Uf! Tío, de verdad. No llego. ¿Por qué? ¿Por qué no llego, tío? Es la pregunta. Si siempre he llegado... Centini se ha suicidado. Centini se ha suicidado. Emanuel se ha suicidado. Vale, 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 vale. Buena, buena, gente. Hemos aguantado. Hemos aguantado. Bien, 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 bien. Rafael muerto también. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! Pero si Rafael es de tu equipo. De verdad. Rafa, ¿qué has hecho? ¿Dónde te sentaste, Rafa? Eres del equipo, tío. ¡Viene un coche! ¡Hit, chicos! ¡Disparad a este! ¡Quién que sea! ¡Disparad! ¡Disparad, por Dios! Me he ido. Me he ido. Me he ido. Me he ido. ¡Ah, eras tú! No puedo matarlos, chicos. No puedo matarlos. No puedo matarlos. Disparad a estos. Disparad a estos. Disparad a estos. No puedo matarlos. Si los mataba, me suicido. ¿Has cambiado de coche ya, Braster? No, no, no. Yo no he cambiado, ¿eh? En toda partida no cambio de coche. ¿Estás solo y desolado? Estoy. Creo que me acabo de cargar a tu compi. No lo sé. ¿Dónde estás, Braster, tío? Acabo de pasar por encima tuyo, joder. ¿Qué más quieres? Te estoy dando la oportunidad de matarme. Ahora voy a por el otro lado. ¡Hostia, Diego Gamer! ¡Qué poco! ¡Vente, vente, vente, chicos, chicos! ¡Equipo! ¡Tenemos a uno aquí! ¡Matadle! ¡Buenísima! ¿Cuánto vamos, tío? ¡Quedáis cuatro! ¡Quedáis cuatro, tío! ¡Buena, gente! ¡Buena, buena, buena! ¡Lo estamos haciendo! ¡No, tío! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Quedamos muchos! ¡Quedamos muchos! ¡Lo estamos haciendo muy bien! Pero, ¿por qué ahora no llego si antes estaba llegando súper bien, tío? ¡Es que no entiendo! ¡Chicos, lo estamos haciendo muy bien, eh! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Iba directo, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Haz tocado el equipo! ¡Me cago en la hostia! ¡Quién gane, gana! ¡Tenemos que matarlos! ¡Además, 5-4, tío! ¡Qué poco, qué poco! ¡5-4, tío! ¡Tenemos que matarlos, chicos! ¡Tenemos que matarlos! ¡Quién gane, gana! ¡Y nos toca atropellarlos! ¡En realidad lo tenéis más fácil vosotros! ¡Porque vosotros siempre matáis! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Vale, si ganáis, ganáis! ¡Sí! ¡Y si ganamos tenemos que hacer otra ronda de ganar, eh! ¡Uf! ¡Vosotros lo tenéis más fácil porque vosotros al que matáis os cuenta! ¡Te voy a matar! ¡Hombre! Igual que tú lo tenías más fácil en esta Pero, pero, pero yo llevo, pero yo llevo una ronda ganada ¡Tú dos! ¡Ehm... ¡Es la definitiva! ¡No, no, no, no! ¡Esta es la definitiva! ¡Si ganamos nosotros creo que ganamos ya, sí! ¡Pues, claro! Pero, ¿y si ganamos nosotros? Empate, creo ¡Ronda cinco! ¡No, no, no! ¡Cinco rondas! ¡No sé, eh! ¡No sé, no sé, eh! ¡No sé! ¡Cómo que a cinco rondas! Que llevamos... Esta es la ronda cinco Vosotros habéis ganado dos Nosotros dos también ¡Esta es la definitiva! ¡Se decide todo! ¡Se decide todo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Otra vez el mismo tío! ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? ¡Por favor! ¿Cómo se llamaba el tío este? ¡Por favor! El... ¿Lidl o cómo se llamaba este? Decid cómo se llama Porque así no lo invitamos más Y ya está Sí, por favor Decidmelo en mí, please Porque eso de chocar a tu Miembro del equipo, macho Es que es de ser gilipollas Vale, no llego, tío Ahora no sé por qué ¡Dios! ¡Mi compañero, tú! ¡Qué hostia le acaban de dar! ¡Buena, Nacho! ¡Oh, pero si le he dado! Le ha traspasado el... Le ha traspasado el... El este, tú ¿Dónde estás? ¿Verdad estar en qué lado? ¿Ah? A ti te lo voy a decir, rato ¡Ay! ¡Ay! ¡A caza! ¡A caza te vas! ¡Uy, Fargan! ¡Casi te doy! ¡Oh, tío! Eh... ¿En serio? ¿En serio? Se acaba de suicidar un... Un colega Vale, bueno, nada Vamos, buenísima gente ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Se puede, gente! ¡Gente, se puede, tío! ¡Se puede! ¡No! ¡Hostias, Jordi! ¡No! ¡Me mata Jordi, tío! ¡Me he quedado sin misiles! ¡Me he quedado sin misiles! ¡Y se me ha puesto el francotirador, tío! ¡Buenísima, Jordi! ¡No, no, no! Eso está más tenso que los gallumbos de Nacho Vidal, ¿eh? ¡Mata a Fargan! ¡Mata a Fargan, chavales! ¡Mata a Fargan, hombre! ¡Bras, te los muertos no hablan en el cementerio, tío! ¡Silenciate! ¡Los muertos no hablan en el cementerio, Braster! Vamos, a ver... Voy a ver cuánto vamos... Eh... Cuatro a dos... Eh... Fargan, lo tienes muy jodido, ¿eh? Dos minutos cuarenta y siete Vamos ganando Ah, que vamos perdiendo, tío Sí Tenéis que matarlos a todos Tenéis que matarlos a todos para... ¡Mata a Jordi! Jordi está muerto, tío O sea... ¡Fua! Por favor, dime que... ¡Ah, tío! ¡No llego, tío! ¡Pero por qué no llego! ¡No entiendo nada! ¡Ay, Irene! ¡Madre mía! Que se ha desmayado el Irene Jordi, te alba ya ha matado a Brest Pero por qué no llego, tío Es muy perfecto O sea, literalmente Voy perfecto para matarlos ¿Por qué no llega el vehículo, tío? ¿Por qué no llega? Si antes llegaba perfectamente Vamos, gente Vamos, vamos 5-3 5-3 Eh... No, qué cojones Ganáis vosotros ¡Oh, Dios! Se ha llevado a Irene ¡Me llevé a Irene! ¡Vamos! Se ha llevado a Irene Se ha llevado a Irene Chavales Eh... 6-3 7-3 Estamos jodidos ¡Vamos, chicos! Eh... Gusti 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 y César Tenéis que matar a 4, tío Para empatar Tenéis que matar a 4 Vamos a por ellos Por la rampa de la izquierda Se coge muy bien Buenísima, buenísima, Agusti Buenísima, Agusti Cuidado, no te suicides ¡No, Agusti! Buenísima, Agusti Buenísima, Agusti ¡Qué buena! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! Y se suicida, Agusti ¡Toma equipo! Y César Y César está a punto de palmar Eh... Habéis ganado 7-3 Vamos, eh 7-3 ¡Vamos, chicos! César se tiene que cargar a 4 Muy buena Muy buena Cuidado con... Uy, no te suicides, Agusti Se ha suicidado igual Agusti se ha suicidado igual Se puede, se puede Se puede Necesitábamos una motivación, chicos Necesitábamos perder una partida César, pero dale Dale, dale César Buena, César Buena, César 7-4 ¿Cómo que 7-4? ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia más grande! ¡Toma! ¡La muerte de la victoria! ¡La muerte de la victoria! ¡Vamos! Muy bien, Fargan Muy buena Muy buena Me he cargado a Irene Y me he cargado al otro Ha sido la muerte ¡Qué rata! Se ha cargado a Irene ¡Este es vuestro ídolo! ¡Este es vuestro ídolo! ¡El mío sí! ¡Ay, dios que se callen! ¡Dios que se callen, Jordi! ¡Que se callen! Bueno, bueno Fargan Fargan, te digo una cosa 1-1, eh, amigo 1-1 1-1, eh 1-1 1-1 Sí, sí, sí 1-1 Braster, no te lo quería decir Pero nosotros necesitábamos perder una Para sacar el foie ¿Sabes? Eh, Fargan Fargan Ya está, ya está Ya está Eh, mañana Mañana te doy una paliza Y ya está, tío Increíble Mañana te pego una paliza Y se acabó ¡Justiciero! ¡Uno! Justiciero Se ha hecho 9 bajas, tú Y yo 3 Yo me he hecho más que tú, eh, Braster Eh, cállate No he visto nada, eh No he visto nada No, no, no sé de qué hablas, tío No he visto nada Que tú Braster, vaya No he visto nada, tío No he visto nada, tío ¡Ja, ja, 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 ja!